Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre ahora sí en el canal les traigo la review del capítulo 176 del manga de Kimetsu no Yaiba y honestamente estuvo espectacular ya por fin pudimos ver la derrota que yo creo que es definitiva de la primera luna superior la verdad es que si dio batalla y en el momento en que vi que se estaba regenerando creí que esto se iba a poner feo pero bueno creo que ya está derrotada honestamente dio una excelente batalla la pelea estuvo fenomenal creo que casi todos los contrincantes van a estar debilitados entonces vamos a ver qué es lo que sucede a futuro pero bueno no alarguemos más la intro y sin nada más por añadir comencemos de una vez y como recordaremos en el capítulo anterior ya le habían cortado la cabeza a la primera luna superior pero aún muchos creían que podría regenerarse de hecho aquí se cumplió una de mis predicciones que dije que debido a este poder que activaron que era referente al aliento solar aunque la primera luna superior fuera capaz de regenerarse esto se lo iba a impedir pero bueno ya hablaremos cuando lleguemos ahí justo en este momento en que la primera luna superior está muy cerca de su muerte empieza a tener flashback de su hermano menor yorishi y comenta que siempre que lo veía sonreír sentía terribles escalofríos además que incluso cuando sacó el tema de que no había sucesores para sus respectivos alientos él tenía un aire de optimismo y sonreía y la primera luna con su arrogante orgullo veía a su generación como la única especial y ese pensamiento le causaba frustración e irritación preguntándose que le causaba tanta gracia a qué se estaba refiriendo y ya regresamos a la escena final como les comentaba donde la cabeza de la primera luna había sido cortada haciendo mención de todos aquellos que pusieron su máximo poder para lograr derrotarlo mencionando humanos que no sueltan la espada incluso después de haber sido partidos por la mitad refiriéndose a toquito la verdad es que wow brutal también humanos capaces de usar la técnica de demonios de sangre esto por parte de genja humanos que a pesar de cortarlos en múltiples ocasiones se niegan a morir refiriéndose a sanemi el pilar del viento y por último humanos que desarrollan sus poderes con una velocidad comparable a los de los demonios y que se mueven de maneras que desafían todos los límites refiriéndose al pilar de la roca por último nos da un detalle bastante interesante y que aclara algunos puntos de lo que mencioné en la review pasada dice que humanos que sin ser usuarios de la respiración del sol pueden teñir de rojo el metal de sus armas de hecho hubo bastante debate al respecto y como muchos lo mencionaron ellos no son directamente usuarios del aliento solar pero si despertaron una de las técnicas que podía aplicar el mismo yorishi muchos me estuvieron comentando que puede ser algo así como el despertar o sacar todo el potencial de sus espadas ya que sabemos que realmente el metal de las espadas es capaz de absorber la energía solar y al parecer esta técnica tiene la capacidad de emitir esa energía solar y causar los efectos que causa el sol sobre estos demonios una técnica que sin duda es bastante interesante y bastante poderosa por lo que veremos después pero de alguna forma si hay que aclarar esto mucho se ha comentado que el aliento solar es el primer aliento y que todos los demás alientos provienen de éste es decir que de alguna forma si están conectados y es por eso que existe la posibilidad que algunos usuarios de otros alientos puedan despertar esta técnica directa del aliento solar y seguimos con la reflexión de la primera luna preguntándose que qué tiene de divertido imaginar un futuro semejante un futuro en donde ellos sean superados y que el solo hecho de la posibilidad de perder hace que hierva por dentro de hecho justo cuando empecé a leer estas páginas dije él va a regenerar su cabeza es prácticamente un hecho no se va a rendir tan fácil y honestamente no quería que ocurriera lo mismo que con una casa es decir quería que la primera luna siguiera peleando hasta el final y creo que sí estoy satisfecho con esto la primera luna sigue mencionando que no que no piensa volver a sufrir una derrota aunque le corten la cabeza vemos como el pilar de la roca se da cuenta de que la primera luna lo logró detener la hemorragia y le grita a san emi que sigue atacando con todo su poder ya que no pueden desperdiciar esta oportunidad que le han dado tanto toquito como genja para que sus vidas tengan un sentido y su muerte no sea en vano y después vemos como san emi el pilar del viento toma impulso ya con lágrimas en los ojos yo creo que él sabe muy bien que genja ya no se va a recuperar la verdad este es un momento bastante fuerte pero él da todo lo que le queda se esfuerza al máximo para derrotar a esta primera luna vemos cómo usa su octava forma uno de sus ataques más poderosos para destrozar a esta primera luna y luego nuevamente el pilar de la roca usa su quinta forma para terminar de destrozarlo pero la primera luna aún no ha sido derrotada y vemos algo terrible honestamente que es como le corta los brazos a toquito o sea lo poco que quedaba de él realmente él fue destazado pero bueno le corta el brazo para poder liberarse de su espada que es la que está impidiendo su regeneración en gran medida después de haber despertado esta técnica vemos que ahora sí toquito definitivamente está muerto muchos comentaban la posibilidad de que pudiera convertirse en demonio o que pudiera comer partes de demonio como tal yo no creo que sea posible que toquito coma un parte de demonio al igual que genja creo que esta es una habilidad específica de genja debido a su estómago tan fuerte la posibilidad de convertirse en demonio sería un giro interesante para la trama pero no lo creo aún no estoy seguro de eso vemos como la primera luna superior se resiste a morir incluso sin su cabeza mencionando que su cuerpo aún no se desintegra y que puede regenerarse sólo necesita sacarse esa espada y sobrevivirá menciona que tanto toquito como genja ya están muertos y sus habilidades están empezando a desaparecer y a perder efecto y que cuando eso ocurra totalmente él podrá regenerarse y vencer la muerte por decapitación vemos que los pilares de la roca y la niebla siguen peleando al máximo de su poder con todo lo que tienen y todo lo que les queda la verdad es que es tremendo pero al fin la primera luna logra la regeneración aunque a un costo muy elevado porque ya deja por completo de lado su humanidad o lo que le quedaba de humanidad para convertirse en un monstruo completamente en un verdadero demonio tomando una forma pues realmente desastrosa vemos que san emis se preocupa debido a que le creció la cabeza nuevamente y al parecer sus intentos fueron en vano pero el pilar de las rocas menciona que deben de seguir atacando ya que su cuerpo debería estar más débil después de la decapitación y que aunque es poderoso no debe poder regenerarse a la misma velocidad que musan así que este es el momento de derrotarlo la primera luna se siente muy confiada ya que él cree que ahora es inmune a cualquier tipo de ataques sólo la luz solar podrá derrotarlo eso es lo que él piensa pero vemos que a través de la espada de san emis puede ver su reflejo y se da cuenta en lo que se ha convertido preguntándose porque tiene un aspecto tan abominable teniendo un flashback de su hermano preguntándole que si su sueño es convertirse en el samurái más fuerte de todo el país y vemos a yorishi su hermano menor diciéndole que también quiere ser como él que se convertirá en el segundo samurái más fuerte de esa nación la verdad es que este es un momento bastante tremendo bastante fuerte y le hace ver a la primera luna que tomó el camino equivocado preguntándose si ese es el aspecto de un samurái y que si es realmente esto lo que siempre había deseado pero en ese momento de duda y de reflexión vemos que su cuerpo empieza a despedazarse a deshacerse como si el mismísimo sol estuviera dando de lleno y es ahí donde tokito le clavó su arma así es al parecer la técnica que viene relacionada del aliento solar al fin y su efecto y vemos el verdadero poder de esta técnica a lo que los pilares restantes aprovechan la oportunidad para terminarlo de una vez por todas vemos que él sigue intentando luchar tratar de ejecutar una técnica de usar su técnica de demonio de sangre intentando diciendo que todavía tiene que poder regenerarse que no ha perdido aún todavía no y eso es lo que me gusta como les dije en el caso de akasa él se rindió es decir él decidió no regenerarse pero para este caso de la primera luna superior vemos que él tiene la firme intención de seguir peleando él no quería perder pero la técnica desarrollada por tokito fue la que lo ha hecho desvanecerse yo creo que también influye el despertar que hicieron tanto el pilar de la niebla y el pilar del viento pero realmente creo que este fue un final digno para esta luna recordando las últimas palabras de su hermano menor yorishi diciéndole me rompes el corazón hermano mayor y viendo cómo se desvanece el cuerpo de la primera luna y repasando sus últimos momentos diciendo que ha sido decapitado con el cuerpo hecho añicos la fealdad de no querer reconocer la derrota la deshonra en vida preguntándose si para eso ha vivido tantos años tanto quería evitar la derrota como para transformarse en ese monstruo repugnante tanto deseaba ser fuerte como para comerme a otras personas tan grande era mi anhelo de burlar a la muerte como para acabar convertido en un ser tan miserable y después dice que no dice que su único deseo era poder ser como yorishi era poder ser igual que su hermano menor de hecho eso es lo que ya habíamos comentado anteriormente las verdaderas intenciones de esta primera luna era el equipararse a su hermano yorishi el sentimiento de la envidia y el deseo de igualar a su hermano es lo que lo motiva a convertirse en esta primera luna realmente no siendo un ser malvado sino sólo el solo deseo de poder es lo que lo corrompió y bueno este es el fin de la primera luna superior la verdad es que yo creo que fue un digno final dio una batalla espectacular honestamente yo creo que prácticamente todos van a quedar inhabilitados probablemente el pilar de la roca es el que está en mejores condiciones aunque realmente no sé qué tanto vaya a poder apoyar los demás pues tokito fallecido genja no sé si tenga alguna pequeña esperanza y sanemi si puede sobrevivir pero por el momento no creo que ayude más en la pelea este capítulo estuvo realmente tremendo espero que les haya gustado bueno como saben ya terminó el anime de kimetsu pero pues por suerte todavía sigue el manga así que seguiremos trayendo las reviews y otro tipo de vídeos bueno muchísimas gracias por el apoyo que les han dado al canal eso me motiva a seguir trayendo este tipo de vídeos no olviden dejar su like si les gustó el vídeo suscribirse si no lo están comentarme todas sus teorías qué opinan de esta gran pelea ya que a mí me gustó mucho pero no sé ustedes esperaban un poco más de esta primera luna dejen todo esto en los comentarios y ahora sí sin nada más por añadir adiós